bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa vid mi nombre es héctor en este vídeo sobre el tema de cámaras ip vamos a analizar los parámetros más importantes con respecto a la opción en core qué es eso y que para qué me sirve que puede encontrar en esta opción yo ingresando al firmware propiamente del grabador perdón de la cámara ip por ejemplo le pongo de baja calidad esto de baja calidad es de alta calidad yo ingreso al el grabador y vamos a ver esta opción el vídeo anterior vimos general ahora vemos en core que es lo que encuentro que es lo importante aquí me dice el modo de en que está grabando encriptando el vídeo es un vídeo especial estos dos bloques este es un bloque y este es dos bloques dos columnas tiene tres columnas uno a dos tres la segunda columna te está hablando de la forma como va a trabajar o se va a codificar con el grabador ya sea el deber el nbr el trivido etcétera la tercera columna te está diciendo cómo va a interactuar con los equipos móviles de forma remota de los equipos móviles entonces esto es de forma local y este es de forma remota aquí podemos bajar en la resolución estamos hablando de los equipos locales en el grabador por ejemplo tengo una cámara ojo de pez tiene para bajar en la resolución 10 80 720 o de uno porque le debe bajar porque muchos grabadores trivios no lo soportan entonces para que funcione tienes que bajar le colocas por ejemplo se soporta 720 le pones a 2 megapíxeles él no va a dibujar y te va a salir un cuadrito en este caso le pongo que es de 2 megapíxeles estamos hablando cómo va a codificar con respecto al grabador actual y vídeo estengo activo por ejemplo si yo hubiera sido una cámara con audio yo le pongo el visto esta es una cámara con audio le pongo con visto con respecto al formato con la codificación en los equipos móviles me dice que es donde uno le puede poner un cif también me dice que es 24 frames etcétera y si yo quiero también escuchar le pongo el visto y finalmente le pongo seguro con esto yo grabo lo que estoy haciendo bien esto es la opción de un corp los parámetros más importantes no te olvides de suscribirte si deseas estar actualizado y compartir tus conocimientos con nosotros nosotros también instalamos vendemos y asesoramos lo relacionado en la página web en la página inferior vas a disponer de mi whatsapp gracias